Quiero expresar brevemente y con toda sinceridad, es un día muy especial y de profunda emoción para toda la comunidad educativa de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria, como así también para el resto de la comunidad de Villa Huidobro, Cañada Verde. En este sencillo acto queremos brindar el reconocimiento a quienes con su esfuerzo, dedicación y perseverancia han logrado alcanzar una meta importante que lo va a acompañar el resto de su vida. Nos dirigimos, dicho desde el afecto, a nuestros chicos y chicas, en realidad estamos hablando de hombres y mujeres que con la intención de crecer en su formación han enfrentado desafíos, responsabilidades y obligaciones que les demandan tanto en primera persona como en su entorno. Desde el inicio de este ciclo, donde perdemos la noción del tiempo, pareciera ya lejos o hace apenas un rato, depende de cómo se mire, han pasado tres años, tres años de vivencias y aprendizajes, de aciertos y de errores, de progresos y de todo aquello que nos ayuda a forjarnos como personas. Ahora que ha llegado el día en que cierran este ciclo, les espera la próxima tarea, el próximo desafío, la nueva oportunidad. Será esa nueva oportunidad donde quiera que la busquen, saber que es posible lograrla, enfrentándole sin miedos, pues ya lo han hecho antes, con la confianza y con la pasión de siempre como guía. No pierdan la calidez que tienen, no pierdan las ganas, tampoco la humildad ni la solidaridad ante la sociedad que los reconoce y los necesita. En este ida y vuelta que tiene la educación, quiero citarles esa frase genial del director de cine argentino, Fernando Birri, que surge casualmente a partir de la pregunta que le realiza un estudiante. ¿Para qué sirve la utopía? A lo que respondió, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Buena pregunta, entonces ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.